señoras y señores es la carta de la reina de copas es su mamá y quiero ser bien enfático en esto la mamá de derek señoras y señores voy a ser directo tuvo distintas relaciones amorosas afectivas se juntaba no hacía vida y lo intentaba con otra personita pero quienes llegaban a su vida llegaban a desestabilizar lo que bien o mal avanzaba con cada una de las parejas respecto a lo que sentía este niño respecto a lo que vivía este niño con su madre aquí es donde empieza el problema y